¡Aquí está Abel Ramírez! ¡Ancianos, ahora! ¡Qué bonita mujer! ¡Yo vengo con mis caras! ¡Vengo a la casera! ¡Ave de corazón! ¡Qué bonita mujer! ¡Yo vengo con mis caras! ¡Vengo a la casera! ¡Ave de corazón! ¡Qué bonita mujer! ¡Yo vengo con mis caras! ¡Qué bonita mujer! ¡Ave de corazón! ¡Qué bonita mujer! ¡Yo vengo con mis caras! ¡Vengo a la casera! ¡Ave de corazón! ¡Qué bonita mujer! ¡Qué bonita mujer! ¡Qué bonita mujer! ¡Ave de corazón! Corjubino 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.